Ahora mismo Pero esta viniendo por nosotros El tipo El bounty Down Buena Roto Buena Le di Si Buena papi Como el que tiene esas pelas Deben a guardar este click click No tenia nada Esa gente acaba de bajar yo creo No se me guarden las partidas mi hermano No se porque Por que? Por que no se me guarden los click? ¿Como el cat es aqui? No, 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 no Se guarden el click y no me dejo nada Vamos a tirar a un USB Vamos a tirar a un USB Vamos a tirar a un USB Y el USB esta atras Subiendo las escaleras Se han bajado a la derecha Se han bajado a la derecha Se han bajado a la derecha Vamos para acá No hay poker Esto es arriba ¿Vieron los loros? No se Voy a pegar otro bounty No se Están ahí mismo Están tirando USB ahí ¿En la tienda? No se No se Ah no ese eres tú No es porque cuando te puse la mira arriba no te veía el nombre, fin que no me puedo subir ahí. ¡La bola! ¡La bola! ¡Roto! ¡Aquí! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¡Ah! ¡Está afajado! ¡Está afajado con más gente! ¡No leen cuidado! ¡Voy! ¡Cuaché amigo! ¡Voy! Voy a coger la altura aquí. ¡Opa! ¡Ah! ¡Eh! Ten cuidado la torre no hay alguien. ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Están los! ¡Están tres ahí! ¡Están paga los tres! ¡Tiros míos! ¡No! ¡No! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No! ¡Si quieren! ¡Están ahí! ¿Qué quieren hacer? Me puse el dead silent. ¡Le caí a esa gente! ¡Tres cinco metros! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están abajo conmelo. ¡Uno muertos! esta arma esta super roto 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 pero estoy recargando estoy recargando me cubro esta arma esta rotisima mio voy a tirar del esta muriendo no el equipo entero buena bueno bueno te mato buena ahi el otro esta arriba creo esta arriba miralo ahi no esta aqui esta abajo no lo veo esta ahi un metro esta arriba de nosotros le di le di subele subele bomba buena buena andamos pesado andamos pesado andamos pesado le quite el escudo cuando le tire la bomba tienes escudo si si tengo que hacer escudo andamos pesado mira el carrito el carrito quiere plomo tambien ah no toco 3 no 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 ¿Tú estás disparando? No Ah, hay gente, hay gente Tenemos gente Andamos pesados Javi, mira el dinero de los dos Roto Bueno Vamos a partir esa gente Ah, estaba ahí, estaba ahí Vamos ¿Qué fue eso que tiraste ahí? Un cuchillo sin querer 23 metros, son dos 20 metros, están aquí con el doble electrón 10 metros, están adentro de esta casa Ah, aquí, están ahí 10 metros 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros Duro, Jengor, duro, duro Ramatalo No te creo Muerto, duro Subir, no sé Está aquí, está aquí Dale para el pingón Dale para el pingón Dale para el pingón Dale para el pingón Dale, dale, dale Cabe, cae, 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 cae Cabe en tus cosas, te estoy cubriendo Espérate el carrito Dale Se bajó Se bajó el carro Dale para el pingón Dale para el pingón Estas armas están rotas Estas armas están rotas Estas armas No, lo pinta es bueno Olinda sea bueno El pinta es bueno El94 ¿Cuánto esta gente? Es tan fácil. Papi estas armas están rotas. Esto es sin apuntarle. Vamos a buscar el Ghost si quieres. Papi no tienen bomba. No tienen bomba. Hay que gastar todas estas balas. Hay que gastar los dineros. Seguí aquí. Se arriba ahí cosas. Ya tengo se arriba ahí. Compra ahí y se arriba ahí. Sigue comprando cosas. Sigue comprando cosas y me suelta. Tira 3 UVP. Tira 3 UVP. Y me da lo que te sobró. Ahí ya. Échate uno. Es que puedo comprar. No puedo comprar ni pinga. Que duro. Aouiii. Los duros. Los duros duros. Ese se murió, ese se murió Ese se murió Ese se murió Para arriba Le entro con ser Compré un mestre Voy con Death Island para arriba Voy con Death Island para arriba Dale, dale Me reventó la mierda Ah Está acá adentro Está acá adentro Dao El otro está ahí Entra No te creo que te mató Dao Buena, buena Ya, todo el mundo muerto ¡Buena, buena, venga! Ah, está acá, tienes que salir, no tengo dinero ¿Viste? ¡Campero! Que gente más pendeja Voy para... Ah, me... Estoy ferido con Choco ¡Ale, pa' el caos! ¡Ale, pa' el caos! ¡Ale, pa' el caos! ¡Ale, pa' el caos! Puedo caer en mis cosas, ¿verdad? Claro que estoy aquí Venga, esto está caliente, venga Esto está caliente Tengo ayuda de vida, ¿verdad? ¡Ay, mío! Casi me caigo para allá ¡Qué camperos son la gente! Mira esa gente con tronchere y todo campeando ahí, súper full Coge mi dinero, pa' que compre un UAB y un extra Tengo UAB, tengo UAB Bueno, dame el dinero entonces Compre un extra No, espera, voy a puchar en mí ¡Oh! ¡El carro va, 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 va! ¡Cuidado, eh! ¡Cogió por atrás el bike! ¡Cogió por atrás el bike! ¡Se bajaron, se bajaron! ¡Se bajaron, se bajaron! ¡Es uno solo! No lo vi entrar a la... A la torre, no lo vi entrar a la torre ¡Está hostiado, men! ¡No! ¡Pue los C4! ¡Pue los C4 el carro! ¡Pue los C4! ¡Mira por arriba! ¡La puedo, la puedo! ¡Tírala! ¡Bravo! ¡Buena! Se tiró, se tiró ¿Para dónde? A el segundo piso Voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Espera! ¡Vamos a ir justo! ¡Y helicóptero ahora! ¡Este tipo está aquí en la segunda puerta! ¡La segunda derecha! ¡Aquí en arriba de mí! ¡Sí! ¡Para darse contra esta! ¡Bombo para arriba! ¡Le di! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No te creo! ¡Hombre! 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 ¡Eran dos lobos! ¡Qué asco, miño! ¡Japi! ¡Después de la partida que estábamos haciendo! ¡Qué gente más campera, miño! ¡Eran dos esos tipos! ¡A uno lo tumbé, men! ¡Qué partidísimo! ¡Qué partidísimo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamo' para el otro! ¡Vamos, vamo' para el otro! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer, eh? ¡Qué partida! ¡Y los camperos estos, loco! ¡Vamos, vamo' para el otro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Extra! 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 ¡Ah! ¡Sere! ¡Vamos! ¡Que me frío cabrón! ¡Póngamela partida! ¡Me creen que yo tengo una vila! ¡Papá! 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 Pero no puedo guardar la partida en lo que hice Ahorita Cómo se guarda la partida? Ehh... Cheering, guardado Te guardo